¿Cuál es la descripción de los nuevos combustibles? Se me clarifique y se me explique el porqué estamos metidos en esta vorágine de consumo de recursos, esa sensación que tenemos todos los días a nivel doméstico me refiero de estar sobrepasado por esa cantidad de papel, de plástico que no sabes qué hacer con ella y que permanentemente tienes que estar interaccionando con esos contenedores. Necesito una explicación por parte de los científicos de porqué estamos viviendo en ese tipo de mundos. Entonces, bueno, no sé si vais a hablar de eso o no, pero bueno. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Yo, bueno, en primer lugar creo que corresponde, y es sinceramente un... hacer agradecer al Ateneo, a la Catedra Sanca, a la gente que coordina todo esto, pues la deferencia que tuvo en mi caso hace como unas dos semanas, mi hermana y por parte de Javier y de Rafa, pues para presentar a alguien que cuando me lo dijeron pues lo entendí como algo muy fácil, estos actos siempre tienen una doble vertiente, la vertiente de presentar al ponente, al conferenciante y por otra parte intentar introducir el tema del que vamos a hablar, que yo creo que nos queda bastante claro. Claro, es difícil, es fácil y es difícil. Me corresponde a mí, y lo he escrito así, presentar a mi maestro, es cierto, al profesor Bilbao, al que conocí hace aproximadamente, hoy he echado a las cuentas, 31 años ya, en 1978, él entonces evidentemente era mucho más joven, llevaba la típica barba de la transición, entonces no se identificaba y había llegado hace tres años a Zaragoza. Él, que es un vasco de Durango, había decidido realizar aquí su doctorado, de hecho, como buenos aragoneses lo acogimos, lo casamos aquí y se nos quedó con nosotros. Académicamente la trayectoria de Rafa Bilbao es, si la ves desde fuera, los que estamos habituados a convivir con él, pues quizás no nos llama tanto la atención, pero desde fuera es espectacular. Es catedrático de Ingeniería Química, ya en 1986, después de haber obtenido la de la duría, también, eso ya me cuesta más, pero probablemente en 82, 81, es autor de más de 100 artículos internacionales, de elevado prestigio, y seguro que me quedo corto porque no he tenido acceso al último currículum, director de más de 25 tesis doctorales, en este tema que hoy nos va a intentar ayudar a explicar, coordinador de multitud de proyectos, tanto con empresas como organismos internacionales, Avengoa, Jalpatroxoe, Cher, diferentes compañías, y hoy, qué casualidad, por esto el tema, es el coordinador de la Universidad de Zaragoza del Observatorio Tecnológico para el Tratamiento de los Residuos Urbanos, que es un proyecto CENI, en la primera convocatoria, conocido como el proyecto TERSU. Decir todos los puestos que ha ocupado nos llevaría un buen rato, tanto en la Universidad de Zaragoza, hace poco, el exrector Felipe Pérez, decía, en un acto, cuando él tomó posesión, como director de la ingresa, que realmente lo único que le quedaba era ser rector de esta universidad. Y yo no se lo deseo, lo digo sinceramente como buen amigo, de lo cual me congratulo, yo no se lo deseo, pero bueno. Bueno, hoy nos aparece aquí como responsable del grupo de procesos termoquímicos, grupo que se funda en torno a sus trabajos en temas de residuos, hará aproximadamente 26 años por estas fechas, me acuerdo perfectamente. Yo sé que esto le turba, porque es infinitamente discreto, infinitamente modesto en todo. Creo que con esta breve presentación os habréis hecho idea de que el conferenciante es de un elevado, pues yo diría un elevadísimo nivel, aunque inevitablemente no puedo ser muy objetivo en este tema. Con respecto a la otra vertiente de la presentación, los residuos es un día, es un tema que hoy a todos nos preocupa, lo decía José Manuel, José Ángel, perdón, es cierto, es un gran problema, gran problema en todos los ámbitos, salud, medioambientales, es un problema económico, representa, yo creo, el otro día además, lo hablábamos también en una conferencia que hubo sobre el cambio climático y el CO2, con Juan Ánez y otros compañeros de aquí, que es el reto de esta sociedad en la que nos encontramos. ¿Cómo abordar el tema de los residuos desde lo que sería el ámbito nuestro de la ingeniería química del pre-proceso, es decir, envases mucho más ecológicos, menos cantidad de residuos, menos cantidad de envase en términos de kilogramos, de envase por kilogramos de materia prima que realmente consumimos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que Rafao nos va a intentar explicar cómo estos residuos hoy no son un desperdicio, son realmente una fuente de energía que nos va a exigir como científicos, como tecnólogos y como sociedad una investigación muy profunda, unas tecnologías muy complejas y como sociedad unos hábitos que nos tienen que ir cambiando. Ya tenemos que quitar de nuestra cabeza que todo vale y tenemos que intentar cambiar esta mentalidad. Yo, en un tema que me preguntaban hace unos días, yo decía que es que esto para bien o para mal el planeta que tenemos es el que tenemos. Nosotros podemos extinguirnos, podemos llenarlo de sociedad, podemos desaparecer como especie en la Tierra, pero inevitablemente el planeta va a continuar como tal. Es lo que tenemos, hay gente que piensa que caemos en el sentido de que el planeta es infinito y aquí cabe todo y aquí se puede hacer todo. Y no, el planeta, por suerte o por desgracia, es finito y es el único que tenemos por ahora y que nosotros sepamos. De ahí que sea enormemente trascendente el intentar abordar de forma seria, sabiendo que son subvenciones parciales, el tema de cómo eliminar y cómo tratar los residuos que nuestra sociedad genera. Me había propuesto extremadamente 5 o 7 minutos, Rafa, gracias por la deferencia de darnos esta, tu visión sobre el tema de los residuos y bueno, muchísimas gracias a todos por la atención y por haber asistido, bueno, por asistir al Ateneo. Bien, muchas gracias Jesús. Por la primera parte os olvidéis, es que es amigo mío y a partir de ahí el mismo ha dicho que no es objetivo y la segunda parte ya hemos hecho la introducción, por lo cual vamos adelantando en el tema. Vamos a ver, el tema que hoy voy a plantear es el siguiente, nosotros cuando hablamos de residuos, lógicamente lo primero que nos viene a la cabeza es que ahí hay un problema, un problema importante, ¿por qué? Pues porque ¿qué entendemos por residuo? Residuo entendemos por algo que en principio no tiene valor económico, por lo cual puede dejar de ser residuo y tener valor económico, pero en principio no tiene valor económico y que además causa problemas, causa problemas ambientales, de salud, de lo que sea. Entonces, está claro que el problema lo tenemos ahí, pero lo que hay que intentar es como siempre buscar soluciones. Y la búsqueda de soluciones, nosotros siempre decimos que el primer planteamiento prioritario es preventivo, es decir, lo que hay que intentar es ya de entrada disminuir la cantidad de residuos que se generan, disminuir la periculosidad de estos residuos, ¿cómo? Pues hay muchas formas, se puede trabajar tecnológicamente en el proceso y cambiar materias primas, cambiar condiciones de operación, intentar buscar tecnologías limpias, hay que buscar lógicamente por otro lado un tema cultural de las personas, es decir, hay que concienciar a la gente el tema del reciclado, hay que concienciar a la gente que es bueno utilizar productos, digamos, verdes, etcétera, que eso también fue el lado origen, y todo eso poco a poco, poco a poco pensamos que va a ir resolviendo en parte el problema de los residuos. Pero, independientemente de que se vayan resolviendo esos problemas, siempre nos vamos a encontrar que tenemos residuos. Y ante este punto de vista de que vamos a tener residuos o que pongamos las mejores tecnologías, es donde se enfoca un poco nuestra exposición y nuestro punto de vista. Hay que ser positivos. Los vamos a tener, ¿vale? ¿Qué hay que hacer con ellos? Eliminar y si es posible aprovechar. Entonces, a partir de ahí es donde está centrada digamos, esta exposición. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a partir que vamos a tener una serie de residuos, y vamos a ver qué se puede hacer con ellos. Por tanto, yo lo que voy a plantear es fundamentalmente esto que os cojo aquí. Brevemente, yo voy a exponer de qué residuos y biomasa estamos hablando. Esto es importante porque cuando se habla de residuos hay tal variedad que como no centramos el tema, al final, las tecnologías que estamos diciendo pues son completamente variadas. Entonces, eso nos obliga a hacer una restricción. Es decir, hablaremos de unos tipos de residuos que son los que enseguida os voy a mencionar. Esos tipos de residuos se pueden llevar diversos procesos. Es decir, no hay un proceso. Hay varios. ¿De acuerdo? Y se pueden obtener bastantes productos. Entonces, en estas dos primeras partes que van a ser breves lo que pretendo es hacer una exposición digamos, de todo lo que se podría hacer. Una vez de tener esa visión general ya me voy a centrar en lo que nosotros sabemos. nosotros en el grupo de procesos termoquímicos como decía Jesús desde el año 1983 estamos trabajando en gasificación. En gasificación es donde me voy a centrar y para acabar con de una forma también breve explicar un poco las experiencias que tenemos en el grupo en este proceso de gasificación de residuos y de biomasas etc. Lo que voy a exponer aquí es la experiencia del grupo. Es decir, aparte de lo que yo haya podido intervenir hay muchísima gente en el grupo que hemos intervenido todavía con mucha más intensidad que yo pero voy a hacer un poco de portavoz de lo que hemos hecho en el grupo. Al intentar preparar esto pues claro había distintas formas entonces lo voy a intentar que sea lo más claro posible voy a evitar ecuaciones y cosas que también lógicamente las utilizamos y después las dudas que pueda haber pues ya las podemos resolver entonces el primer tema que nos planteamos es de qué tipo de biomasas y residuos estamos hablando fundamentalmente estamos hablando de cuatro tipos de residuos industriales agrocanaderos forestales y urbanos después voy a poner unos ejemplos para que visualicemos cuáles son esos residuos y así los podamos ver y además me ha parecido interesante poner unas materias primas que ya no son residuos sino que son cultivos que se hacen ya con vistas a obtener materias que después puedan servir para energía esto no entraría dentro de residuos pero las tecnologías que se pueden usar y los procesos son similares y por eso los he puesto ejemplos de residuos industriales estamos hablando de residuos de la industria agroalimentaria todo el tema de cáscara de almendras huesos de oliva o de cuillo etcétera de la industria de la madera serín restos de madera corteza de la industria de pasta y papel estamos hablando de las rejillas negras que se forman en esa industria de residuos agroaladeros como agrícolas restos de poda pajas de cereales cascadilla al arroz en ganaderos hay unas cálnicas que es un poquito diferente pero también encaja perfectamente aquí de residuos forestales todos los que vienen de limpieza de montes es decir restos de poda ramas cortezas y la parte de residuos urbanos aquí hay dos campos bastante diferentes uno pues la parte de la madera que se puede tener es la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos lo que se llama combustible derivado de residuos y luego los lodos de depuradora del tratamiento de aguas residuales ¿qué tienen en común todos estos residuos? tienen en común varias cosas que es lo que hace que después los procesos van a ser similares tienen en común que son residuos relativamente secos no estamos hablando de residuos con un alto contenido en agua y que tienen un relativamente alto contenido en carbono e hidrógeno es decir similares a lo que puede ser la biomasa similares entre comillas porque hay algunas diferencias importantes y en cultivos estamos hablando pues los que más están estudiando los herbáceos como puede ser caldo sorbo forza colreñoso sauce chopo etc entonces esto es lo primero que quería plantearlo claramente de qué tipo de material no estamos hablando de residuos peligrosos que serían otras tecnologías y otros procesos que estamos utilizando sino de residuos que tienen como un repito que son sólidos y con un contenido orgánico relativamente grande que es lo que permite después utilizar estos procesos ¿qué procesos podemos hablar? en principio hay bastantes yo al final he elegido unos cuantos para que el tema esté digamos más centrado se pueden utilizar procesos como la piórisis la piórisis no es más que una descomposición por efecto de la temperatura sin ningún agente reactante ¿de acuerdo? entonces en una piórisis se pueden obtener productos muy variados se pueden obtener gases líquidos el famoso bioil que después puede ir hacia energía hacia productos químicos se pueden obtener residuos sólidos quizás el más conocido sea el carbón vegetal que es una especie de piórisis que se hace pero están en carbón activo y cosas también similares tenemos el proceso de gasificación la gasificación el objetivo como después me centraré más simplemente lo voy a decir es obtener gases variosos a partir de estos materiales sólidos gases variosos que pueden ir hacia energía energía térmica energía térmica o productos químicos que es un campo que ahora se está poniendo muy de moda se puede hacer la combustión para obtener energía se puede hacer una hidrólisis y fermentación para obtener biotanol se puede hacer una digestión anaerobia para obtener biogás en principio tenemos un campo bastante amplio en los cuales nos podemos centrar y como productos aquí iremos viendo también algo con más detalle como una primera pincelada se obtienen los que se suelen determinar como biocombustibles como biocombustibles pueden ser biocombustibles sólidos que es la propia biomasa en forma de briquetas o combustibles derivados de estos residuos combustibles líquidos que tienen biotanol el biodiésel el biohoy que son combustibles que están ahí y se pueden obtener gases gases variadísimos desde metano hidrógeno gas de síntesis CO etc ¿de acuerdo? entonces en principio las posibilidades que se pueden plantear son bastante amplias y lo que hay que tener siempre es bastante claro hacia donde van a ir nuestros objetivos nosotros lo que hemos trabajado y el nombre lo indica es en procesos termoquímicos nosotros no no trabajamos en fermentación y cosa de ese ámbito que es interesante pero trabajamos en procesos termoquímicos que fundamentalmente son los tres que están ahí la pirórisis gasificación y la combustión pirórisis que es como decía una descomposición térmica de un material en ausencia de oxígeno o cualquier otro reactante la combustión es cuando se mete un exceso de oxígeno y la gasificación como veremos después se mete oxígeno por una serie de motivos pero se mete en un defecto importante con respecto a este kiométrico entonces lo que se diferencia fundamentalmente de los tres procesos así al grande rasgos es la cantidad de oxígeno o aire que se introduce luego las cosas que pasan dentro son completamente diferentes pero tendríamos la pirórisis en teoría no lleva no se incorpora oxígeno en la gasificación entre un 25 y un 30% de este kiométrico un poquito más en algunos casos y a combustión cuando estamos en exceso entonces hecha esta breve presentación lo voy a centrar ya en lo que es el proceso de gasificación ¿qué es la gasificación? la gasificación conceptualmente es sencillo es un proceso en el cual un sustrato carbonoso que puede ser una biomasa o un residuo se incorpora un agente gasificante que después veremos cuáles son dos más apropiados en un equipo que es un gasificador en el cual ahí se va a obtener fundamentalmente un gas un gas que su primer objetivo en los últimos años ha sido hacia combustible aunque ahora también se enfoca hacia otros lados este gas combustible entonces puede llevar a una turbina de gas a un motor de combustión interna o puede ir a síntesis de productos esta es una de las grandes ventajas que tiene la gasificación que es la versatilidad en principio no es un producto único el que se está obteniendo se pueden obtener diferentes productos y luego enfocar hacia un camino o hacia otro dependiendo de lo que pueda interesar por ejemplo si estamos pensando en el aprovechamiento energético de este gas de gasificación en principio las posibilidades son amplias es decir podemos utilizar desde una combustión del gas en la caldera en esta combustión en gas en caldera se puede obtener vapor si queremos energía térmica y este vapor se puede ir a una turbina de vapor y obtener energía eléctrica esta es una posibilidad no es la más extendida pero está ahí que en algunos casos si se utiliza y puede ser interesante este gas de gasificador puede ir también a un motor un motor de gas de combustión interna entonces en este motor ya se obtiene energía eléctrica por un lado y con los gases de escape que salen a una temperatura relativamente alta también se aprovecha el calor sensible de estos gases porque ya están ya quemados para obtener vapor y también hacia la turbina de vapor y también se puede utilizar la turbina de gas en la turbina de gas lógicamente tendríamos la obtención de energía eléctrica prácticamente de una forma directa y con los gases de escape tendríamos también la obtención de energía térmica entonces en principio el planteamiento que se puede hacer es si obtenemos un gas combustible puede ser que la parte final puede ser muy variada entonces eso que se encuentra por ahí se puede ir a obtención de energía térmica energía eléctrica una cogeneración a un ciclo combinado y hay procesos sobre todo de demostración de prácticamente todas las posibilidades que están ahí pero además de lo que es la gasificación para obtener un gas combustible últimamente está poniéndose de moda otra vez una cosa que ya se hizo años hace años que es la obtención de productos químicos a partir del gas de síntesis antes se hacía a partir del carbón estoy hablando ya de hace muchísimos años pero ahora otra vez se está poniendo bastante de moda este estudio porque el gas que se obtiene como veremos después es rico en ceo e hidrógeno por lo cual eso abre un campo químico totalmente amplísimo porque se puede ir desde utilizar el proceso de Fischer-Trucks y obtener diésel gasolinas etcétera se puede ir por otro lado a obtención de metanol el metanol es un producto intermedio que permite abrir muchísimo el campo como aldeído el metanol el mutiléter el dimetiléter el etanol el ácido acético está ahí en un ámbito total se puede ir directamente a obtener etanol aldeídos etcétera y se puede ir a obtener hidrógeno y ese hidrógeno luego tiene sus campos de aplicación los cuales pues el amoníaco etcétera esto lo he querido poner porque aquí se está hablando ahora muchísimo de los biocombustibles de segunda generación los biocombustibles de segunda generación es ya intentar obtener biodiesel bioetanol pero no directamente como los procesos que hay en estos momentos de obtención de biodiesel o de bioetanol por alimentación de otra parte de los ácidos grasos sino a partir de residuos por lo cual ya en principio se evita una de los hechos importantes que para obtener esos productos se utilizan unas materias primas que pueden servir para alimentación serían obtener residuos y esos residuos se están haciendo por ejemplo en bioetanol se están haciendo estudios por fermentación también y también la otra posibilidad que se ha planteado como bastante factible es obtener el gas por gasificación y a partir de ahí ir obteniendo los diversos compuestos por tanto como se puede ver en principio el campo es amplio y esto pues anima a que mucha gente esté trabajando en estos temas para intentar encontrar estas soluciones otras son más fáciles otras son más complicadas pero lógicamente el campo da mucho de sí ¿cómo trabajamos nosotros? voy a explicar mejor en esto nosotros lo que nos planteamos en el primer momento es que nuestros estudios no deben quedarse a nivel de laboratorio hay que hacer estudios a nivel de laboratorio porque lógicamente es donde tenemos nuestros conocimientos y donde podemos controlar bien las condiciones de operación y sacar estudios importantes pero desde el primer momento nos planteamos ya que somos de ingeniería química por decir de alguna forma que es y tenemos que ir a unas escalas relativamente grandes siempre al final somos una universidad y tendremos nuestras limitaciones y luego tienen que venir las empresas para seguir la parte final pero ya el objetivo el planteamiento lo teníamos muy claro nosotros íbamos a hacer estudios principalmente en el laboratorio en una primera fase eso nos permite obtener estudios cinéticos de modelado digamos lo que es la ciencia que vamos a necesitar pero después tendríamos que ir a una escala de planta piloto una escala de planta piloto relativamente grande luego veremos algunas fotos de algunas que hemos hecho porque una escala de planta piloto nos permite trabajar con el sólido en continuo en condiciones autotérmicas es decir estar buscando las condiciones lo más cercanas posibles a una planta industrial esto lo que nos suele permitir y lo que nos permitió fundamentalmente es ver los problemas es muy complicado hacer en un tiempo corto una planta piloto no es muy agradecido desde el punto de vista académico ni de publicaciones ese es un tema que está ahí pero pensamos que era importante pero lo que nos permitía es ver los problemas que podíamos tener y eso hacía que volviésemos otra vez a escala de laboratorio es decir hay una interacción total entre las dos escalas porque los problemas que podíamos tener aquí los podíamos conocer si volviéramos al laboratorio y volver a controlar las condiciones de operación que es mucho mucho más sencillo que una escala de planta piloto y el objetivo es que después de esta escala de planta piloto ya se fuese a una escala de demostración una demostración comercial es decir que al final lo que hemos hecho lo veamos plasmado en una instalación que se puede vender este es el planteamiento que tuvimos desde el primer momento y es el que estamos intentando seguir en todos los procesos en todos los residuos que hemos estudiado al hacer eso ¿qué metodología nos planteamos? ¿de dónde partíamos y hasta dónde queríamos llegar? la primera parte es clara la primera parte es conocer las características de la biomasa ¿para qué queremos hacer ese gas? es decir tener los objetivos absolutamente lo más claro posible de entrada que luego pueden ir cambiando pero son cosas que se van fijando entonces estas características de la biomasa y la utilización del gas ya nos centraban en la gente gasificante que íbamos a utilizar y con esto ya éramos capaces de seleccionar lo que en principio considerábamos mejor tipo de gasificador pues obviamente hay diversas tecnologías de gasificación y son completamente diferentes que dependen de lo que se va a utilizar y para qué se quiere hacer esa gasificación entonces ya con eso lo que definíamos son el tipo de gasificador y los equipos auxiliados y con esto ya se empezaba a trabajar experimentando experimentando ¿cómo lo hemos hecho? a escala de laboratorio hacemos experimentos para obtener datos y los modelos cinéticos como decía antes con esto ya podemos diseñar el gasificador de los equipos vamos a buscar la dimensión de las condiciones de operación y una vez diseñado construíamos lo que llamamos un gasificador pequeño pequeño depende del proceso pero era para entendernos lo primero que hacíamos el primero que hicimos es un gasificador continuo que procesaba 50 kilos es pequeño pero para una primera construcción era relativamente interesante en este gasificador pequeño hacemos los experimentos otra vez ajustamos los modelos de simulación con estos experimentos que nosotros hacemos lo optimizamos y ya pasamos a construir un gasificador total entonces lo que hacíamos es un cambio de escala gradual para que ir viendo los problemas que podemos tener que en principio los podamos ir resolviendo entonces lo primero que hay que plantearse es para poder hacer las cosas que pasa en un proceso de pacificación en que consiste en que pasa dentro del equipo que tenemos he intentado he intentado utilizarlo de la forma más simple posible pero así de una forma que podamos verlo rápidamente fundamentalmente en un proceso de gasificación hay tres etapas tres etapas que pueden ser consecutivas o en algunos casos pueden ser una cierta simultaneidad depende sobre todo del tipo de gasificador que se utiliza tendríamos dependiendo de la temperatura a la cual se encuentra que primero se seca ya tendríamos la biomasa seca lógicamente ya hay una pota de energía que se necesita la biomasa lo primero que sufre no es la gasificación es decir no se gasifica no reacciona la biomasa lo que hace es descomponerse la biomasa en cuanto entra en un proceso a alta temperatura lo que se hace es romperse los enlaces y descomponerse térmicamente y al descomponerse térmicamente tenemos por un lado una serie de volátiles que son gases permanentes como puede ser CO, hidrógeno, CO2 que salen ya directamente por ahí y luego tenemos unos hidrocarburos condensables que es lo que los anglosajones llaman tal y nosotros lo hemos llamado alquiclanes que es uno de los grandes problemas que presentan los procesos termoquímicos si no se hacen bien que es la producción de los alquiclanes y por otro lado nos queda un sólido un sólido que es un sólido muy carbonoso que es lo que se suele marchar que es el que fundamentalmente después reacciona ese sólido va a reaccionar con los agentes reactantes que nosotros hemos introducido y como proceso de esta reacción de este residuo sólido carbonoso y todo lo que se ha formado antes es el gas que va a salir por lo tanto las reacciones más importantes así puestas de forma sencilla ¿cuál sería? la primera como decía es la descomposición dejando a un lado el secado que eso es más sencillito la descomposición de la biomasa es decir la biomasa con calor en forma de una temperatura tenemos el sólido dos líquidos y dos gases y es un proceso endotérmico según la temperatura y el tiempo de residencia que tengamos esos líquidos que no nos interesan para nada se pueden craquear dentro del gasificador entonces podemos tener el craqueo de esos hidrocarburos que es una cosa que nos interesa que tendríamos ahí que es también obtener más gases y que es también una reacción endotérmica el sólido que nos queda que es un sólido carbonoso que lo he puesto como si fuese carbono que no es carbono puro es el que después reacciona con gases con cuales nos interesan con aquellos que produzcan compuestos variosos que estamos buscando fundamentalmente estamos buscando ceo e hidrógeno es decir esto no tiene nada que ver con el biogás que es fundamentalmente metal estamos buscando compuestos como ceo hidrógeno entonces cuáles hayan las reacciones que nos interesan pues lógicamente que el carbono reaccione con agua entonces es un agente reactante y nos da ceo hidrógeno y que el carbono reaccione con CO2 y nos da también ciego y además también nos interesa que los hidrocarburos que tenemos ahí que todavía están en fase gas es decir son condensables dentro del gasificador los artificiales en muchos casos están en fase gas ese es por donde viene el problema reaccionen con ese vapor de agua porque también nos da ceo hidrógeno esto sería el proceso de gasificación pero aquí se ve claramente que hay un problema el proceso de gasificación requiere temperatura y después todas las reacciones importantes son reacciones endotérmicas que requieren energía entonces aquí es donde viene la segunda parte en el laboratorio en el problema pues la de energía con unos hornos eléctricos de la moscaña y hasta en esta reacción industrial eso es imposible entonces ¿cómo se aporta esta energía? la forma más sencilla y es la que se está utilizando es metiendo oxígeno ¿el oxígeno qué va a hacer? el oxígeno va a hacer que tanto el carbono como esos hidrocarburos reaccionen con el oxígeno y van a dar fundamentalmente CO2, CO2 y agua y que son reacciones exotérmicas esto es lo que hace que como decía en el clasificador se introduzca oxígeno en defecto un 25 y 30% y metemos oxígeno porque no queda otro remedio nosotros no nos interesa meter oxígeno desde un punto de vista del producto desde un punto de vista del producto lo que se obtiene aquí son CO2 y agua que no tienen valor no tienen poder calorífico si se mete oxígeno es para que estas reacciones son los que nos aporten la energía que nosotros necesitamos para que puedan tener lugar todos los procesos endotérmicos que necesitamos además de esta reacción la otra clásica que se suele utilizar o que se suele tener es la reacción de intercambio que el CO2 y el agua da CO2 y hidrógeno no nos preocupa mucho porque el CO2 se va convirtiendo en hidrógeno y son parecidos desde este punto de vista pero también ocurre que es también exotérmica aunque aporta muy poca energía para estas reacciones en resumen lo que pasa en gasificación es que las reacciones de interés son endotérmicas se llevan a cabo a temperatura elevada deben estar por encima de 700 para que la cosa pueda funcionar es necesario suministrar energía para que se lleve a cabo la forma más sencilla es mediante combustión de una parte añadiendo a ellos no sé que no y los agentes gasificantes que a nosotros nos interesan son el CO2 y el agua el CO2 se produce el CO2 se produce la propia combustión ese CO2 si nos puede dar una cierta ventaja para obtener y la descomposición del material y el agua tiene procede de diferentes sitios se produce la combustión se produce la descomposición del material se aprovecha en algunos casos en otros no la humedad del material y además se sube introducir al reactor para que haya agua suficiente como resultado de todo esto ¿qué se obtiene? el producto es un gas el que a nosotros nos interesa que tiene CO2 CO2 metano y agua fundamentalmente si ya introducimos aire además tiene nitrógeno lógicamente introducir oxígeno o aire es un tema bastante claro y al final es un tema económico si nosotros introducimos oxígeno el gas que sale es mucho más rico porque no lleva nitrógeno entonces es un gas con un poder calorífico relativamente mayor y además con las aplicaciones más claras el tema está en que si nosotros metemos oxígeno en vez de aire pues es más caro porque necesitamos una planta de oxígeno una planta de separación de aire pero bueno luego en cada caso tenemos aire pero aparte de este gas hay unos problemas que siempre hay que tener muy claros y estos gases pueden estar acompañados por contaminantes variados dependiendo de la materia prima pero hay que tenerlo muy claro para que luego no llevarnos sorpresas puede llevar partículas alquitranes puede llevar amoníaco el nitrógeno que lleva el material está en una mósfera reductora aquí no hay óxido de nitrógeno a la serie de gasificados luego puede a ver si se quema lógicamente pero tenemos amoníaco podemos tener sulfuro de hidrógeno podemos tener sulfuro de hidrógeno si hay clodo etc. este es uno de los temas más importantes después a la hora de desarrollar los procesos los gases que se necesitan suelen ser gases limpios y pueden tener problemas importantes y además se obtiene un residuo sólido residuo sólido que nos queda nos queda el sólido carbonoso que todavía no ha racionado no ha racionado el 100% y nos quedan las cenizas que es otro de los temas que también hay que tener mucho cuidado dependiendo del material que se utiliza o los compuestos inorgánicos que tiene y los problemas que puede tener entonces ¿cómo hemos hecho sabiendo ya lo que está pasando los estudios? los estudios los hemos hecho planteándonos en principio las etapas diferentes hemos hecho estudios de descomposición térmica amplios porque es muy importante que controblemos esa descomposición térmica por el tema de los gases que se forman y que se formen menos alquitlanes etc. y después hemos hecho estudios de las reacciones digamos sólido gas que después tenemos es decir este carbono con el agua carbono con CO2 etc. cada una de estas etapas se han ido estudiando la mayoría por separado para luego meterlas todas en conjunto y poder hacer esos modelos de cinéticos y de simulación que hacemos yo solamente os voy a mencionar la parte primera de descomposición térmica que es una cosa común a todos los casos y entonces la metodología puede servir a cualquiera que le pueda interesar la descomposición térmica de cualquier material lo que hacemos es tanto unos estudios experimentales como de modelado en matemático son las dos cosas las que se van a plantear el estudio experimental pues calculamos esto es todo creo en la escala del laboratorio perdida de peso formación de gases perfiles de temperatura la temperatura es clave la temperatura es la que hace que esa descomposición térmica vaya por donde nosotros queramos o no es decir cuanto más baja sea la temperatura se nos forman más arquitlanes cuanto más grande sea el tamaño de partícula vamos a tener perfiles de temperatura y se nos van a formar más arquitlanes entonces esta primera fase es clave y hay que tenerlo muy claro por eso también hacemos estudios de perfiles de temperatura con todo esto estudiamos las cinéticas estudiamos la influencia de las variables clásicas temperaturas velocidad de calentamiento el material tamaño de partícula se plantea el modelo y como se hacen todos estos modelos con las cinéticas y con las condiciones de contorno ya podemos hacer la simulación de perfiles de temperatura la conversión rendimiento a gases y la comprobación experimental y la válida estos modelos son los que después se aplican ya con gasificadores más grandes y se van ajustando a partir de esos resultados experimentales si es necesario aunque si funciona bastante bien sobre todo el de pérdida de peso perfiles de temperatura está bastante bien cogido el tema ¿qué materias primas hemos estudiado principalmente? principalmente hemos estudiado empezamos con las biomasas finocerrúxicas es decir residuos agrícolas y forestales que es lo primero que empezamos cuando lo decimos en el año 1973 empezamos con estudios de piróvisi de descomposición térmica pero la materia prima que estábamos estudiando era biomasa biomasa entendida como restos sobre todo forestales pero después se ha ido ampliando a bastantes residuos normalmente los residuos que hemos estudiado no ha sido por decisión propia nosotros no hemos decidido vamos a estudiar este residuo ha sido porque ha habido una empresa que le ha interesado a ver que se puede hacer con el residuo y a ver como lo podemos enfocar etc yo aquí he puesto 4 que son un poco los que hemos hecho bastantes más pero para tener una idea las lejías negras de papeleras como luego veremos un poco el planteamiento fue fue un tema de Saica ya hace unos años que tenían ese problema ese problema se resolvió porque ahora ya no lo hacen a partir de paja pero en ese momento tenían ese problema con todos de depuradora fue una empresa Calagua que es la que monta plantas de tratamiento de agua harinas cárnicas es fundamentalmente con la empresa SIDASA y los combustibles derivados de residuos urbanos es con Urbasera son empresas relativamente grandes que nos han venido a plantear como nosotros sabemos hacer cosas de gasificación pues que les hagamos un estudio de estos residuos que podían funcionar ¿cómo se hace un proceso ya de gasificación? esa configuración ¿qué tenemos que tener en cuenta para hacer todo el proceso completo? primero como decía es clave el tipo de biomasa residuo que vamos a procesar es completamente diferente hacer para una cosa que para otra aquí no hay una cosa universal con eso elegimos el tipo de reactor de hecho fijo como ven que se llama fluidizado de arrastre combinación de varios fijamos la presión de operación depende fundamentalmente de las aplicaciones y el modo de proporcionar el calor de ser necesario si estamos utilizando oxígeno si estamos utilizando aire y el uso final del gas el uso final del gas es clave porque el proceso de limpieza del gas depende después de lo que se va a hacer con él hay algunas aplicaciones que son menos exigentes con esa limpieza y otras que realmente te obligan a que la limpieza del gas sea prácticamente total biomasas que hemos estudiado han sido de madera cascara de almendra corteza de pino hueso de oliva el orujillo esto decir un poco para que veamos la variedad que se han ido estudiando pero bueno yo lo voy a hacer en conjunto para que quede la cosa más clara entonces ¿qué es lo que hay que hacer? fijar primero las propiedades propiedades de la biomasa que son el análisis segmental el análisis inmediato el poder calorífico que eso no hay más que una caracterización pero hay que hay que tenerlo muy presente desde el primer momento el tamaño de partícula la densidad y la forma son claves para elegir el tipo de reactor y luego hay que hacer un estudio bastante confidenzudo con el tema de las cenizas el tema de las cenizas es un tema que puede complicar absolutamente después la operación es decir no es tanto para el diseño y cosas de estas sino las cenizas pueden tener contenidos de arcalinos y cosas de esas que van a causar problemas pueden tener problemas por la fusión de las cenizas hay el punto de fusión la temperatura de fusión que hace que se levanten esas cenizas si después se vuelven a enfriar se levanten con la temperatura se vuelven a enfriar se forman unos pegotes tremendos y ha habido que parar plantas por todo este tema entonces en esto hay que tener mucho cuidado sobre todo en algunas materias primas y hacer el estudio previamente antes de lanzarse a ninguna aventura porque después es bastante más complicado por ejemplo una biomasa clásica ¿qué suele tener? pues suele tener carbono un 45% hidrógeno más o menos un 6% en el análisis elemental algo de nitrógeno muy poco azufre entonces eso tiene una serie de ventajas si hacemos el análisis inmediato vemos que prácticamente un 20% es el sóbido que nos queda ya sabemos por dónde tirar que los volátiles son un 77 78% las cenizas son pocas y que tienen un poder calorífico de unos 3.600 entonces esto es cuanto mejor esté caracterizado el residuo después adelantamos muchísimo muchísimo el deber una vez de que hemos caracterizado pues entonces hay que elegir el reactor en el caso de las biomasas nosotros elegimos para hacer el desarrollo un reactor de lecho fijo o de lecho móvil que también llamamos que se llama de corrientes descendentes el downblast este reactor el esquema sería este es decir es un esquema en principio muy sencillo después más complicado para operar la biomasa se mete por la parte superior y el aire o el oxígeno o los agentes reactantes no se meten ni en la parte superior ni en la parte inferior se meten en una situación intermedia entonces en esa situación intermedia es donde tiene lugar las relaciones de oxidación combustión y ahí es donde se genera la energía y eso va a traducir que ahí tengamos unas temperaturas relativamente altas por tanto en estos casos la biomasa lo que sufre es primero un secado se descompone la descomposición térmica de la pirórisis ahí se oxida y luego tenemos una zona de reducción donde hay unas reacciones en fase gas que son para mejorar la calidad ¿por qué se mete ahí el aire y funciona mucho mejor este que los que pueden ser en contracorriente que se utilizaban por otros procesos? el tema es un tema de la formación de artitlanes es bastante reducido abundante y está ahí cuando se mete un residuo y va bajando aquí lo que tenemos es unos perfiles de temperatura es decir la parte de arriba tenemos temperaturas bajas y luego se forma un perfil con un máximo que es donde está la oxidación entonces cuando la biomasa o el material va cayendo se va secando y se van formando la pirórisis y en esa pirórisis lo que se produce son una cantidad de artitlanes relativamente grandes ¿por qué? pues porque las temperaturas a las que se descomponen no son altas hay un perfil no hay una temperatura determinada el tamaño de partícula relativamente grande y se forman esos artitlanes si nosotros metiésemos el gas por la parte inferior ese gas arrastraría los artitlanes saldría por la parte superior y esos gases tendrían un contenido de artitlanes altísimo y eso no puede funcionar entonces ¿qué es lo que se hace? se obliga a que el gas salga por la parte inferior por lo cual el gas y el sólido se mueven en el mismo sentido una vez que entra entra el sólido por la parte superior el aire en una situación intermedia y ambos van hacia abajo por lo cual esos gases lo que hacen es arrastrar hacia abajo a los artitlanes y esos artitlanes se les hace pasar por una zona de alta temperatura que pueden ser 1000, 1100 grados y se claquean entonces al claquearse esos artitlanes se forman gases y el gas que sale de aquí es con una pureza bastante grande en el tema de artitlanes ese es el motivo por lo cual simplemente con cambiando bueno hay otras cosas de diseño lógicamente pero cambiando sobre todo la zona y como circulan podemos disminuir los artitlanes de una forma significativa entonces esto es lo que hicimos una vez detener el proceso y el reactor hicimos estudios gravimétricos a escala de laboratorio todo eso esto es un poco para que veáis primero a escala de laboratorio se montó una planta un poquito más grande que en principio fue de 50 kilos sola y ya con esto se pasó a un proceso completo proceso completo hasta la obtención del gas este es el esquema que utilizaba pues aquí está el gasificador la biomasa con una tinta transportadora y una serie de válvulas para tener estantilidad se introduce en toda la parte superior el aire en una zona intermedia los gases salen a un ciclón y después a un cambiador de calor y en ese cambiador de calor enfriamos el gas y utilizamos para precalentar el aire y con eso ya tendríamos el gas y tendríamos las cenizas que nos quedaría este sería el esquema con este proceso y utilizando biomasa que los sistemas de limpieza no son excesivamente digamos variados es bastante fácil con otro residuo la cosa es bastante más complica esta es la foto del proceso que se montó lo tuvimos que hacer como hacemos estos casos en unas naves que nos tuvimos que ampliar por ahí porque la universidad no había sitio y entonces aquí se puede ver un gasificador y lo que es el cambiador de ciclón etc aquí estuvimos trabajando hasta el año 2000 ahí está pues desde el año 96 al 2003 antes se empezó en otro sitio pero en esta instalación son los años como veis eso no se hace en unos meses ni de un año lleva un recorrido relativamente grande y esto ha cristalizado en una instalación comercial esta es una instalación comercial que ya a partir de lo que nosotros aportamos y todo eso Taim que se llama Taim Wessel es el que ha desarrollado un proceso de gasificación para 600 kWh que permite obtener unos 600 kW eléctricos que ya tiene su motor de combustión interna etc esta es una cosa que ya a partir de ahí obviamente ahí Jesús Alauto es el que lamentablemente ha trabajado está toda la asesoría pero ya hemos subido la escala y ya no es no es nuestra misión como universidad ya hemos llegado ahí y ahora es la empresa la que tiene y lo tomaron también ha llevado unos años en desarrollarlo pero bueno está ya funcionando perfectamente y está esa es una de las cosas que decía que bueno que al final cuando cristaliza pues parece que no se siente más contento las otras materias primas que he dicho que os voy a explicar también brevemente para que vean un poco las diferencias el tema de energías bueno en estas materias primas aquí cambiamos la tecnología tanto de energías negras como de depurador harinas y CDR lo que se pensó es que ese tipo de de gasificador que además tiene unas limitaciones de escala hasta unos valores determinados no era lo más apropiado con una serie de cosas y ya pasamos a utilizar otro tipo de reactor completamente diferente que son reactores de derecho fluidizado en un reactor de derecho fluidizado se introduce la biomasa o residuo dentro del lecho por abajo tenemos los gases que hacen que esto se mueva que esté suspendido por lo cual es una cosa completamente diferente al proceso que teníamos antes en estos casos hay una mezcla perfecta del sólido dentro del lecho por lo cual tenemos no hay perfiles de temperatura la temperatura es prácticamente constante los tamaños de partículas son mucho más pequeños los que se utilizan aquí entonces esto hace que en un reactor de lecho fluidizado que se puede utilizar en esas condiciones se forman menos alquitranes de lo que se pueden formar en un reactor de lecho fijo porque tenemos unas temperaturas más altas tamaños de partículas más pequeños y además el coeficiente de transmisión de calor dentro del lecho es muy alto y lo calienta rápidamente entonces ahí hay ese tema que en principio no es necesario después incorporar más que los sistemas de limpieza en estos tipos de reactores es muy importante que el material entre dentro del lecho esa es una de las claves en un lecho quizás no se mete por arriba porque como se meta por arriba la descomposición térmica que es la que hace que se formen o no alquitranes se va a hacer en la parte digamos encima del lecho ahí no hay altos coeficientes de transmisión de calor se calienta lentamente y se forman las puntuales entonces esta es una de las claves para que la cosa pueda funcionar entonces una vez de que se ha elegido el reactor es cuando se empezó a trabajar se empezó a trabajar con las energías negras como decía de cerca aquí ya cambia bastante la materia cambia ¿en qué? pues tiene bastante menos carbono tiene un 39 tiene más nitrógeno con todo lo que eso puede llevar y luego tiene un contenido de cenizas alto de un 20% aproximadamente y además tiene compuestos como cloro potasio etcétera que también puede llevar unos temas ¿por qué surgió este tema? este tema surgió porque entonces como decía Saika pensó normalmente estas energías negras lo que se hace es una combustión en uno de los Robinson que se llama entonces se hace la combustión pero bueno tenía una serie de problemas y entonces le plantearon una empresa americana de que se pudiese utilizar la gasificación para sus energías negras entonces Saika compró una planta piloto aquí fue a revés se empezó la planta piloto y luego vino de nosotros porque aquello tenía muchos problemas de 23 kilos sola que además no este liceo fluidizado tenía la gran diferencia de que no se metía aire para la combustión sino que el calentamiento se hacía por un método indirecto tenía unos tubos donde se quemaba propano y entonces de ahí es donde se transfería el calor al de hecho en principio sobre el papel era una cosa muy interesante pero se pusieron en contacto con nosotros y entonces empezamos a operar esa planta allí en Saika y nos encontramos con muchos temas en principio lo que se obtenía era bastante lógico mientras operaba bien es decir que se producía un gas que aumentaba con la temperatura la composición era prácticamente constante pero ya teníamos un límite de temperatura de operación es decir ese sistema indirecto no funcionaba tan bien como lo que se había vendido sino que las temperaturas que se alcanzaban eran de unos 650 grados esto hizo que hubiese bastantes problemas que fundamentalmente aquí se resumen en dos que se producían bastantes arquifrales pues aquí era la temperatura por el tema de la temperatura y además que se producían aglomeraciones de leche y los tubos que yo enseguida dejaba de fluir entonces en este caso el planteamiento fue completamente diferente el planteamiento fue con la planta piloto que ellos tenían las pruebas que hicimos nosotros vimos los problemas y lo pasamos a la escala de laboratorio y en la escala de laboratorio se empezó ya intentando ver esos problemas como se podían resolver ¿qué se hicieron? pues en plantas de laboratorio se hicieron experimentos de gasificación veíamos donde estaban los problemas también pero mucho mejor controlado ya porque las temperaturas eran más claves y se hicieron estudios termogabimétricos es decir, cómo se descomponía y vimos que había problemas importantes como que estas vejillas negras se hinchaban pues se hinchaban una cosa tremenda en el momento que se calentaban una especie de magdalena que se iba hinchando entonces se empezaron a ver que ese hinchamiento es lo que produce la aglomeración entonces digamos se juntaban con otras partículas que podía haber se hicieron estudios de pre-oxidación y sobre todo lo que se pensó es cambiar totalmente del planteamiento es decir el recho fluidizado no iba a servir a ese tipo de reactor porque en un recho fluidizado en un recho fluidizado normalmente aparte de lo que es el material se suele introducir arena para que fluidice mejor es decir no es lo que fluidiza no es el material propiamente dicho se mete un coadyuvante que es la arena y eso es lo que fluidiza entonces estos hinchamientos con la arena pues se formaban realmente lo que pasaba en el planta piloto no era un problema de operación era un problema estructural era de la materia es decir eso que iba a pasar siempre entonces aquí nos pusimos en contacto con los de la Universidad del País Vasco que habían desarrollado nuestra tecnología y lo que hicimos es plantear que el reactor había que cambiar completamente y se pasó a un reactor que es lo que se llama un escorte de vez que es una cosa completamente diferente es un reactor en el cual es tronco crónico y las partículas están bailando es decir se mete el aire entonces no hay un lecho propiamente dicho entonces sino que las partículas están circulando por lo cual tenemos una porosidad muy importante las partículas no están en contacto y se evitaba lo que se tuviese ahí producido por esa agitación entonces esto funcionó pero como decía antes Saika al poco tiempo dejó de tener el problema porque no tenía las leyes negras entonces eso quedó ahí pero realmente desde un punto de vista de conocimiento y de problema nos sirvió a nosotros bastante el otro tema es el de nodos de depuradora el nodo de depuradora fue un planteamiento de cada agua como decía antes planteaban como se podían es decir había un tema bastante claro que se estaban montando muchas plantas de tratamientos de agua cada vez había más pango más gordos y había que buscarlo salir entonces aquí hicimos exactamente lo mismo que en el caso de la biomasa solo que ya teníamos bastante más experiencia y los tiempos se acortaban muchísimo ya sabíamos lo que teníamos que hacer primero la caracterización hay que vimos pues ahí vimos que había un problema con el nitrógeno había un 4% entonces ese tema está ahí las cenizas eran un contenido mucho más alto cerca del 40 y el poder calorífico era también más bajo 2700 entonces este fue también un reto porque veíamos que el material en sí no era precisamente un caramelo para utilizar el proceso pero entonces es lo que hicimos brevemente primero hicimos a escala de laboratorio y lo que hicimos es ya pasar al poco tiempo a estructurar la segunda fase una segunda fase que es diseñar una planta ya relativamente grande construir montar poner en marcha y hacer las pruebas ¿qué es lo que hicimos? pues prácticamente todo aquí fue un repaso de todas las cosas que habíamos visto de diseño diseñábamos sistemas de alimentación el gasificador los sistemas de limpieza de gases instrumentación control los algoritmos de control realmente fue una cosa que requirió muchísimo esfuerzo pero que realmente aprendimos un montón y con eso planteamos cómo tendría que ser el proceso el proceso es unas torbas de las cuales se metía el grado y la arena un gasificador y después todo el tema de ciclones sistemas de limpieza etcétera y esto acababa ya en un acumulador del gas y en una antorcha porque nosotros lo que no hemos metido nunca es la parte del motor nosotros acabamos hasta hemos hecho algunas pruebas pero no los hemos montado bien porque eso ya es otra cosa y esto es lo que se montó se montó una planta relativamente grande para 100 kilos sola 100 kilos sola de fangos son aproximadamente una población de 15.000 habitantes para entendernos más o menos 12-15.000 habitantes y se puso en marcha y la cosa funcionó bien y ahí acabó llevamos nuestro trabajo porque veíamos que luego ya la empresa tiene que tomar sus decisiones si le sale viable si le sale rentable etc pero aquí también llegamos a lo que es ya la planta piloto relativamente grande esta es la antorcha que montamos el sistema de acumulación de gases etc que también se montó en una nave fuera de la universidad el tema de harinas el tema de harinas es todavía más complicado las harinas cárnicas tiene como características importantes también las cenizas el contenido de nitrógeno es muy alto y también tiene un problema que parece que se ha solucionado muy recientemente que es el manejo y el sistema de alimentación para los derechos fluidizados relativamente pequeños entonces en esta materia prima que se ha empezado a trabajar más recientemente estamos todavía a escala de laboratorio no se ha planteado ninguna instalación de planta piloto porque todavía hay aquí bastante materia de trabajo y de resolución y el último en que nos hemos metido es en un proyecto zenith un proyecto zenith que está liderado por Uvaser Uvaser es el que gestiona el repos de terreno aquí en Zaragoza que su planteamiento es llevar la mínima cantidad a repos de terreno es decir de toda la materia prima y sacando todas todos aprovechamientos y les quedaba una parte final que es la parte de rechazo que tiene una cierta materia orgánica que se plantearon que eso podría ser aprovechado por una silicación entonces se pusieron en contacto con nosotros y a partir de ahí se hizo la petición correspondiente y estamos trabajando en este tema desde hace aproximadamente tres años esto que son fundamentalmente son plásticos son fibras textiles son pasta y papel y cartón y de todo un poco uno de los temas de este material es que como es el que procede de residuos oídos urbanos es bastante heterogéneo y eso lleva después sus complicaciones que puede tener desde un punto de vista de análisis en principio es bueno es bueno porque tiene más carbono 56% esto es un valor medio de lo que se tomó tiene hidrógeno nitrógeno tiene tiene agua de 1% por lo cual eso nos lleva y tiene cloro que es una cosa nueva que nos ha surgido con respecto a donde también tenía las harinas cárnicas pero aquí también nos ha surgido más en esta con esta materia prima ya hemos hecho ya los estudios de laboratorio es decir aquí hemos montado una planta de lecho fluidizado se mete en continuo pero no es autotérmico es decir no aportamos la energía con el oxígeno sino aportamos con hornos eléctricos eso nos ha permitido estudiar bastante cómo funciona la utilización de catalizadores etcétera y en estos momentos ya lo hemos llevado a planta piloto es una planta piloto autotérmica es decir ya una planta muy cercana a lo que después si la empresa le interesa lo monta en el cual tenemos muy parecido a lo otro las tordas tenemos el reactor de lecho fluidizado es más pequeña es más pequeña que para 100 kilos hora es decir los 100 kilos hora es una instalación que nos llevó demasiados sudores al final para tener los datos esta tiene 15-20 kilos hora que pensamos que es suficiente y estamos en estos momentos a esta escala con esta materia aquí bien para acabar simplemente dos ideas una que la implantación pues tiene factores limitantes igual que el residuo la disponibilidad de residuos es decir en muchos casos nosotros podemos hacer los estudios y hay residuos pero los residuos suelen estar dispersos y entonces un residuo que su coste en teoría es cero luego empiezas a sumar costes de transporte y cosas de esas y hay que tener bastante claro que la rentabilidad por tanto va a depender de este coste y del precio de venta de la electricidad generada que es otro tema que está ahí y en algunos casos todavía no hay disponibles instalaciones que sean de funcionamiento sencillo y justo esto también es importante si después queremos montar estas instalaciones comerciales tampoco podemos hacer unas tecnologías excesivamente complicadas entonces nosotros vamos también a hacer temas que sean sencillos pero pensamos por eso estamos trabajando que esto tiene un potencial nosotros como grupo de investigación empezamos en el año 83 y todos estos temas han tenido unos vaivenes realmente importantes había años en los cuales se decía que eso no era interesante nosotros seguíamos trabajando porque pensábamos y además eso nos permitía profundizar tiene potencia para tener energía como productos químicos valiosos ¿por qué? pues por la versatilidad el rendimiento que eso tiene es alto tiene menor impacto ambiental pero también dos ideas que pensamos que es importante que son que la tecnología de gasificación no es de aplicación universal cada residuo exige un tratamiento específico eso es una de las ideas que muchas veces cuando nos vienen empresas que nos siguen viniendo con el residuo vosotros ¿qué hacéis esto? le digo pero tendremos que hacer un estudio y esto no lo vamos a hacer en dos meses esto lleva consigo entonces si se quiere entrar esto lleva un tiempo ¿sabes? y al final uno de los temas que más claves es la obtención de un gas limpo es decir nosotros podemos la gasificación relativamente se puede llevar a cabo bien pero después hay un todo un sistema de limpieza de gases que puede implicar la utilización de diversos procesos de limpieza y que hay que tenerlos muy claro a la hora de utilizar estos procesos bien finalmente solo quiero agradecer a todos del grupo de procesos termoquímicos por el esfuerzo que han hecho en todos estos años un esfuerzo complicado a veces de convencer a la gente por lo que os decía el trabajar en plantas pivoto es muy poco agradecido tiene un montón de problemas y al final cuando ya se han solucionado queda un punto por lo cual desde un punto de vista de planteamiento de publicaciones y cosas de estas es como un desastre ¿de acuerdo? y eso hay que tenerlo muy claro pero que pensamos que realmente ha sido una aportación que ha permitido que podamos entrar también en otros temas con esos esfuerzos que se han hecho y por lo cual agradeceros a todos que estéis aquí del grupo y nada más gracias bueno gracias Rafa por la presentación yo creo que no nos ha resuelto la pregunta es un problema una oportunidad de un recurso energético y por un lado nos han dicho que era evidentemente un recurso energético pero a la vez es un problema el tratar de este tipo de residuos bueno la mesa es absolutamente consciente de que a las 8 hay un partido de fútbol lo estábamos comentando hace un momento entonces yo no he preguntado la hora ni lo sabía la mesa es absolutamente consciente de eso lo hemos comentado antes es muy consciente de eso y bueno dejamos un poco este coloquio teniendo vuestras preguntas a lo que estimáis bueno yo voy a hacer una pregunta al departamento de transferencia de tecnología de la universidad ya no está ah ya no existe ese departamento si pero no está aquí ah que no ha venido ah que ya no se ha estado te asociaba al tema te asociaba al tema entonces yo no soy el conferenciante puedo decir eso pero no esta pregunta no me conoce oye para darle una bofetada al sólido de igual a la organización tengo que saber a quien se la tengo que dar no la bofetada es simplemente es simplemente de este calibre en esa en esa transferencia de tecnología que se emplea en transferir esta tecnología que presupuesto tiene si es que tiene algún presupuesto esa transferencia como tal en este caso concreto la universidad si el ente que representa porque supongo que la universidad está representada en esta cuestión por ese departamento o esa organización o lo que sea entonces esa organización que será la que tenga que ante la universidad decir oye esto es interesante habría que promocionar esa transferencia si necesitamos tantas cuentas de presupuesto para llevarla a cabo bien la respuesta la puedo dar yo pero entonces mal es decir todos estos presupuestos y cosas para desarrollar lógicamente los hemos conseguido nosotros no es que es que no y no ha habido un dinero de la universidad para hacer la transferencia y a la universidad de los presupuestos de la universidad ¿entiendes? es decir nosotros todo esto ¿de dónde ha salido? empezamos cuando todavía no había empresas interesadas un poco para ver la historia empezamos con unos proyectos digamos de conocimiento en un sector en un área que había entonces de agro agricultura pero era de año 82 83 y eso fue el primer proyecto que nos concedieron entonces era la CAICIT todavía para empezar a desarrollar los estudios de laboratorio y los estudios con la pequeña planta posteriormente conseguimos una financiación bastante importante en el cual estaban el VIDAE el CIEMAT y la Junta de Castilla y León para montar una planta piloto que lo montamos en las instalaciones que tiene el CIEMAT en Dubia en Solia digamos estábamos obligados a montar las instalaciones que teníamos allí a partir de entonces el dinero que se ha utilizado es aportado principalmente por las empresas y luego la transferencia eso puedes hablar tú que se ha hecho con TAY bueno es que yo creo que hay que cambiar el concepto es decir nosotros no somos la universidad no tiene un departamento de promoción tecnológica como tal que soporte económicamente cualquier no la nuestra por favor sino cualquier transferencia tecnológica aquí no esto no es una empresa desde la visión empresarial que en un momento determinado decida invertir parte de sus recursos en exportar una tecnología que entiende que con el tiempo le dará un know-how un royalties eso no existe es decir aquí la universidad todas las universidades están fundamentadas en un sistema de transferencia tecnológica básicamente se ha peleado mucho es que esto tiene muchos matices no querría centrar la atención se ha peleado mucho por el modelo que yo creo que tú nos intentas plantear pero el sistema no funciona así en general quizás alguna persona me puede auxiliar en este en lo que voy a decir el sistema consiste en que los universitarios españoles no de esta universidad conseguimos proyectos de investigación por esos proyectos la ley la reforma de la ley orgánica de universidades y la ley orgánica de universidades estipula para cada universidad que nosotros del dinero que recibimos de la empresa un porcentaje determinado y concreto en esta universidad es el 10% se cede a la institución a la que tú perteneces por n gastos es lo que llamamos costes indirectos y el resto se emplea en el desarrollo del proyecto con eso la universidad desafortunadamente esto hay que decirlo así de franco no entiende que esos recursos que obtiene que podrían cifrarse pues bueno en el año 2008 la universidad de Faragoza en proyectos nuevos de investigación rondó bueno estuvo muy cerca de los 30 millones de euros 30 millones de euros para entendernos dejarían entre comillas un beneficio neto entre comillas de unos 3 millones de euros a la institución con ello la institución en este momento no es clara en su política de qué hace con ello los ingresa en las arcas generales y los decide qué hacer y se ha reclamado muy vamos muy vehementemente muchas veces por parte de los institutos que se articulan en base a dar una respuesta de redirigir estrategias de captura de proyectos y estrategia de comercialización de tecnologías de todo tipo sobre esto pero eso en este momento no hay respuesta pero yo lo indico a nivel de esta universidad no lo hay hay otras universidades que sí quizás Jesús como director ex director general podría apuntarlo pero bueno es un poco es complejo pero es breve lo entiendes ahora teníamos otras preguntas una novena igual yo Rafael te quería preguntar que de los casos que nos has expuesto de los trabajos ya prácticos pues en realidad veo que lo mismo cada agua que Sirasa que Urbasel incluso Saika han ido a resolver un problema coyuntural un problema coyuntural que es coyuntural o sea que se acabaron las lejías en el caso de Sirasa me imagino que es en relación con el tema de los materiales específicos de riesgo de la encefalopatía etcétera que también se va a acabar probablemente y que es el residuo de esas harinas que se importaron en España que no se han podido quemar en cementeras etcétera etcétera realmente las empresas y aquí no lo he hecho la culpa a la universidad las empresas no acuden más que a solucionar sus problemas y luego se olvidan de que la investigación hay que hacerla en cualquier caso si va a cesar esos programas de colaboración coyunturalmente cuando cesa el problema cesará la colaboración etcétera y se quedará prácticamente departamento sin proyectos nuevos ¿no? entonces claro yo creo que hay que solucionarlo de otra manera hay que solucionarlo viendo en esas tablas que nos has puesto muy bien de objetivos cuáles son aquellos elementos de economía fundamentalmente y también de carácter ambiental que pueden resolver problemas de futuro ¿no? entonces ¿qué visión tienes sobre esas parcelas generales ahora sin aplicación en la industria cuáles son las que ofrecen desde tu punto de vista una mayor perspectiva a corto y a medio plazo? vamos a ver yo de los cuatro ejemplos que he puesto con industrias son bastante diferentes evidentemente el tema de Saika cuando empezó por lo menos nos dijeron que ellos tenían pensado cambiar de tecnología entonces vimos realmente una cosa muy interesante nosotros siempre hemos tenido muy claro que si hay empresas en Aragón que son estos son los primeros y además les vamos a apoyar en todo en todo lo que fuese posible entonces lógicamente en el tema de Saika pues cuando se cerró eso como teníamos hecho ya a escala de laboratorio y cosas de esas cambiamos un poco nuestros objetivos y ya fuimos más en plan universitario en hacer cosas que se pudiesen publicar y cosas de esas porque ya vimos que esa salida quedaba ahí cercenada en el en el tema de de Calagua el tema de Calagua ahí se empezó y se llegó hasta la planta hasta la planta Piloto ahí es ahí quedó y no se ha puesto comercialmente ahí sí al final creo que nos quedamos un poquito frustrados en el sentido de que bueno habíamos llegado ahí y la empresa se quedó lo comprendimos pero esa era una cosa bastante diferente y en el tema de que estamos ahora de Uvasel y en ese tema yo creo que va a un futuro bastante más grande ¿por qué? pues porque ya hemos entrado en otro tipo de proyectos que son los proyectos que en estos momentos pensamos que es viene a futuro y ellos ya nos están planteando la continuación y han visto que puede hacer y se están planteando continuar ahí sí vemos que puede ser a largo plazo porque lógicamente el tema de los residuos o hidros urbanos cada vez se va a apretar más el coste al veterero cada vez es mayor les va a interesar en ese tratamiento y además no va a ser unas cosas que van a dejar de producirse precisamente ¿entiendes? entonces yo creo que en ese tema lógicamente a nosotros aparte de estas cosas tenemos otras líneas de investigación bastante más porque en nuestro grupo somos cerca de 40 entre digamos profesores investigadores gente que está haciendo la tesis yo he planteado solo eso digamos aparte de la industria y nosotros si estamos planteando temas más a largo plazo digamos previendo lo que pueda haber en el futuro pero nuestro planteamiento siempre ha sido que siempre que podemos echar una mano a una empresa y nos viene lo seguiremos haciendo aunque en algunos casos se acabe a corto plazo en otros puede ser a más la ropa y mientras tengamos ánimo lo seguiremos haciendo yo creo que felicitaros a los que estáis ahí al resto del grupo porque es un cuarto siglo de trabajo y tú lo has dicho bien en momentos a veces donde Estados Unidos era el Departamento de Energía cierra la distancia que la biomasa no ha sido para nada y parece que Europa la va a cerrar también y joder haber aguantado ahí ha tenido un metro y encima os habéis atrevido a cosas que a la universidad no nos solemos atrever a irse a escala semi-industrial yo tengo dos curiosidades que están muy relacionadas una es cuál es el techo del mercado de generación de energía por biomasa es decir si esto llegamos a cortarlo por todos los sitios hasta qué porcentaje de demanda podríamos llegar a cubrir y el segundo es esto que ha tardado 25 años y ahora ya hay realizaciones comerciales cuál es el cuello de botella para que se extienda como una tecnología aplicada es decir qué hace falta un gasificado más robusto como han dicho que llega a la gente apriete un motor y funcione o el cuello de botella hasta que tiene que haber un precio político de la electricidad que se hace en la red como pasa con las renovables dónde está si vamos el tema de cuánta energía se puede obtener a partir de biomasa es un tema que nosotros hemos mirado muchas veces y los números bailan que dan gusto quiero decir seamos optimistas 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 que podemos estar hablando de un 10% optimista ¿de acuerdo? por ejemplo residuos urbanos de esto se habla de un 3% lo que puede aportar y además a mí un 10% me parece ya suficiente pero vamos según quien te lo pone pues es igual que los biocombustibles el objetivo era tal pero luego se ve que las cosas son bastante más complicadas entonces bueno el tema de biomasa uno de los problemas que tiene es la dispersión puede haber se pueden hacer las cuentas y si coges el total te pueden salir pero luego desde un punto de vista práctico nosotros el tema de biomasa como criterio cogimos el intentar hacer tecnologías pequeñas no hacer instalaciones de recho fluidizado que permite un procesamiento de mayor cantidad y si ya vas a recho fluidizado a presión permite unos procesamientos como los que se dio en los países nórdicos nosotros cuando nos planteamos qué hacer qué tipo de reactor de biomasa dijimos bueno ¿en qué estamos pensando? ya te digo que han pasado años y todavía seguimos pensando es montar instalaciones que no son de gran escala y que se puedan montar en sitios donde puedas tener esos residuos y cosas de esas y no obligar a no sé cuántos kilómetros de radio a que puedan caer y eso es otro de los motivos que nos llevó a a clasificar lo que hemos hecho y no lo he hecho fluidizado entonces ahora yo sé que Taín está ya con el tema en plan comercial sé que tiene contactos de comercializar de vender etcétera y nosotros nos hemos desentendido un poco de ese tema porque ya con biomassa prácticamente no estamos trabajando llegamos hasta donde podíamos llegar y ya vimos y otra pregunta el cuello de botella es ese y luego el cuello de botella es lógicamente el tema del precio de la energía eléctrica eso es claro es decir y la decisión política de si se desea como se hizo con la aeródica o lo que sea hacer este tipo de fomentar este tipo de energías el tema de la gasificación es siempre una discusión con la combustión que quiere decir que muchas cosas desde un punto de vista técnico serían mejor que mal ¿de acuerdo? no vamos a engañar pero en España todo el tema de combustión de incineración está ahí entonces las empresas son los que buscan otros planteamientos de gasificación somos conscientes de ello pero bueno estoy de acuerdo de lo de dispersar y diversificar es correcto que sería al menos en mi opinión estoy también de acuerdo en que la gasificación es preferible a la combustión pero el otro y otro cuello de botella es la limpieza de la gasificación y ese va a ser el punto claro porque por ejemplo cuando has dado lo de las requías negras con un tres y pico de trono yo me cuento a temblar si eso se puede gasificarse ¿debe gasificarse? no yo creo que ya no se va a gasificar es decir la energía negra ya es un tema encerrado pero en el tema de 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 las requías negras la otra alternativa que se planteaba era la combustión por lo cual también tenía problemas ahí ¿me entiendes? entonces ya era una materia prima que es ya de por sí no son caramelos muchos de esos como decía antes entonces efectivamente se me ha pasado que hay todavía el tema de limpieza de gas sobre todo con algunos tipos de residuos en algunos tecnológicamente están solucionados pero a un precio relativamente alto y en otros ese es un tema ¿cuánto se tendría que subvencionar la energía eléctrica producida por diomasa por ejemplo para estar para equiparse eso hicieron unos estudios yo te puedo comentar Jesús va va como gestor del plan de la energía no no es mi competencia pero bueno yo te puedo dar los números que hay ahora mismo encima de la mesa Tain Besser que es como se ha denominado ahora mismo la compañía porque adquirió una filial de residuos el mercado de residuos hoy día es algo fascinante en este momento hay un mercado hoy día los residuos eso es una oportunidad enorme y bueno aunque es bueno decirlo en este foro por primera vez una empresa aragonesa absorbe una empresa alemana la absorbió hace dos años casi tres años ahora mismo se nos comunicó el tema y la absorbió la empresa y han tardado este año y pico estos dos años más o menos en la imagen comercial en dar ese salto comercial de Tain Tfg a Tain Besser que es como ahora se reconoce a la marca se aceptó que la compra exigía al cabo de dos años la asignación de un nombre aunque las otras estructuras continúen lo digo un poco porque es un tema que a nosotros como sociedad aragonesa nos interesa bastante entonces en este momento la Tain ha vendido una planta en Ateca que va a entrar en funcionamiento en finales de año muy probablemente porque hay unos acuerdos firmados con este tema y se han firmado en torno a 10 plantas más con el gobierno vasco para un tema de integración de residuos lo que pasa es que fue con el anterior con bien tenemos que verlo en la actual pero tenemos que verlo en la empresa entonces en este momento Juan el tema es muy complejo escasamente ahora mismo el beneficio de operación es 5 pesetas de las antiguas pesetas porque manejamos estos números 5 pesetas por kilovatio eléctrico producidos y estamos como bien ha dicho Rafa en la presentación produciendo prácticamente incluso un poquito más con los nuevos motores un kilovatio eléctrico colgado ya en la subestación de la cartuja un kilovatio eléctrico por cada kilogramo concretamente de madera de palet palet destrozado que no tiene sentido para nada por cada kilogramo se está produciendo un poquito más de un kilovatio eléctrico y en esa transformación se ganan 5 pesetas y en este momento los números salen súper ajustados eso planteando una operación estable como se ha conseguido en unas 7000 horas en el año 2008 operación estable de las 8000 posibles 7000 7000 y pico horas pues hace que la planta sea rentable porque digamos el beneficio que tienes de la biomasa o este tipo de residuos frente a aprovechamiento eléctrico o energético como era la ponencia frente a otras energías como eólica o más dispares es que aquí al menos aseguras una estabilidad en la producción si la planta te va bien siempre estás en zona plana no la eólica que te exige entrar desconectarte integrarte o no integrarte en la red y eso plantea problemas pero y estamos en un duro y los números son ajustados soy sincero bailo ahora mismo entre los céntimos de euro y las pesetas pero la diferencia está clara son unos tres céntimos de euro por las cinco pesetas en cuanto a precio pueden ser seis a precio de principio del año 2009 y ahí tienes que tener tu beneficio como tal no por eso decía que en esos momentos todos los precios están ajustados yo sé que lo que decía eso tiene que ser una decisión si se quiere fomentar este tema la biomasa es un residuo Juan noble que decimos el resto de residuos te encuentras con un beneficio es alarga a rentabilidad digamos de diferente tienes que ver la rentabilidad de otro en otra manera de otro concepto es lo que tú tienes que descargarte lo que tienes que hacer por ejemplo un caso que conocemos bien es el tema de las harinas cárnicas está Carlos está José Luis nos pueden ser nombrados pero en el tema de las harinas cárnicas para lo mismo depositar la harina cárnica en un vertedero está en torno a 0.05 céntimos de euro kilo lo que nos exige transformarlo transportarlo el residuo cárnico ganadero transformarlo transportarlo y ver el cánone vertido te hace te obliga a que aproximadamente cada kilo de residuo animal que es un residuo que tienes que tratarlo de alguna manera exige un coste o nos exige a todos un coste de unos 30 céntimos de euro por cada kilo 30 céntimos de euro no es ninguna broma ahora mismo está exigiendo la comunidad autónoma para eso de ahí la necesidad de integrar este residuo de alguna manera estos son los números que nos ha dado si basan de integrar este residuo de alguna manera aparte la problemática ambiental la problemática del vertedero la problemática del residuo claro es que estamos hay que hacer algún esquema de aprovechar esto como tal yo soy números que conozco porque son los más actuales pasa lo mismo con el tema de todo el cable eléctrico de los desechos de las grandes compañías automovilísticas o el cable que ha tenido que transformar España de la digamos la sustitución de la línea África España del cable submarino que son toneladas y toneladas de residuos el metálico tiene su aprovechamiento como granalla pero el plástico pues exige buscar como sea alternativas de alguna manera hay muchas pero exige por plantear otro esquema del concepto exige plantear otro esquema de residuos residuos hoy día una gran oportunidad y la gente no quiere recoger residuos la gente lo que nos dice es que quiere transformar el residuo no recogerlo no es un problema hoy día no es beneficioso la compañía que nos recoge la basura todos los días no gana dinero justito ahora puede ganar por el tema del gasoil que ha bajado el precio la compañía lo que quiere es hacerse con el canon divertido y si es posible el canon de transformación de ese residuo este es el gran mercado de los residuos no sé si hay más pero transformas con esto en este tema que habéis comentado ahora muy bien centrado lo que veo es que con independencia de eso la huella ecológica que representa la captación de esos residuos con el transporte etcétera tiene el mismo problema que la masa forestal la que prácticamente no te olvidas sino que por razones obvias la tienes que abandonar pero hay un factor biológico que es importante saber alguna vez se ha dicho o lo he dicho en esta sala que el año de la última década que menos creció la masa forestal fue el año 94 que aún así creció el 4% habitualmente crece el orden del 13-14% con los abandonos de las tierras agrícolas etcétera etcétera y unos programas de forestación que debían ya estar en marcha se debía aprovechar se debía haber aprovechado incluso este invierno la repoblación forestal la masa forestal total va a generar una cantidad de residuos tremenda que a lo mejor es económico el captarlo y el basificarlo pienso que hay una solución a eso pero hay algunas lagunas en cuanto a otras legislaciones con esas como por ejemplo la legislación de transporte en España no se puede utilizar más que los transportes convencionales de 16 metros y esos no tienen el manejo de masas de baja densidad no tienen cabría castillarlas previamente no tienen no tienen cabida legal sobre todo en carreteras de montaña como se ve en una infraestructura de montaña muy pequeña entonces habría que autorizar una serie de cosas como son los trenes de carretera los centros de colección etcétera etcétera para que pudiera haber plantas cerca de los segmentos de producción llámese epidemio llámese la ibérica etcétera etcétera pero en esos problemas parece que nadie quiere entrar yo pienso que son todos problemas de ingeniería y como grupo de intereses todos deberíamos de preocuparnos por eso por encontrar un camino para eso porque es evidente que la ley biológica del crecimiento de la masa forestal va a funcionar y de alguna forma pues la vamos a tener que transformar o nos vamos a tener que se entender ya aparte del tema de la fijación biológica del CO2 entonces ese debate yo pienso que incluso se proponemos a salir para otro día no y además una cosa el que poda paga encima o sea que lo del transporte de esa biomasa es relativo que cueste dinero porque el que poda paga en el ámbito urbanista yo ahí yo ahí lo que te puedo señalar es la política de algunas comunidades autónomas concretamente la del País Vasco que ha entrado en una política muy parecida a la Nórdica Austria bueno más que Nórdica centroeuropea Austria y Alemania ahora mismo se ha descubierto y lo están haciendo también en la parte sur en Málaga para poder montar una instalación se ha descubierto el gran negocio de las estufas de los sistemas de pellets el pelletizado el pelletizado y entonces ahí es donde entra donde empieza a tener sentido pero no a lo mejor tienes una contestación tiene sentido estas tecnologías entramos con que la pelletización te permite densificar la biomasa pero claro tú para pelletizar necesitas un aporte una energía externa para que no te cueste el proceso pelletizado ¿cómo hacerlo? aprovechar restos no nobles por decirlo de una manera que te aporta el bosque para gasificarlos o otro tipo de tecnologías o simplemente calderas de combustión que te den vapor básicamente energía térmica que te den electricidad para llevar a cabo el proceso de pelletización esto tanto Galicia concretamente como el país que está haciendo un esfuerzo enorme porque les reduce los costes de transporte les da un valor añadido y el pelletín un valor añadido si alguien tiene una estufa creo que está en torno a 15 pesetas disculpadme pero es que me aprendo mal mejoro menos de las 15 pesetas el kilo más o menos en sacos de 20 kilos lo mismo que la leña cortada exacto y estas estufas como son de operación muy fiable se están instalando y ahora está teniendo un gran recorrido y ese es un nicho de mercado que España no ha sabido bien aprovechar ahí vamos a remolque de las grandes compañías básicamente austriacas que han vamos han descargado en este país con una tecnología que yo creo en este momento no tiene sentido a competir en desarrollos tecnológicos porque ellos llegan ya con sistemas muy 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 implantados pero es es una de las vías ahí es un hecho que marca que un residuo forestal o sin vícora tiene realmente ha sido una oportunidad de negocio y ahí el negocio va a estar en dos campos en el tema de quién recompran el pelletín pero el negocio va a estar en la empresa que te vende la tecnología para producir esa estufa de pellet que tú compras es muy estable fiable esto lo planteaban hace dos días en Vigo porque ha habido una reunión de este tipo muy seria sí alguna pregunta sí estamos aquí centralizando y estas dos primeras o tres filas se nos queda un apunte que sé que Rafa lo ha dejado a propósito aparte que es el tema del hidrógeno lo ha dejado un poquito en Fisertrop pero ese es el nuevo reto de esta próxima década ahí está el nuevo reto con todo lo que supone hidrógeno para esta comunidad autónoma en todas sus variedades y queda un reto que es fantástico que va a ser fantástico también donde aquí hay gente muy posicionada tecnológicamente que es todo el tema de los productos químicos de química fina y todo el tema de la nanotecnología con los nanotubos de carbono que muchos parten de procesos como los que ha explicado Rafa y creo que podría ser una magnífica oportunidad porque reconozco que esta comunidad autónoma pues tiene una presencia internacional muy seria bueno pues agradecer a Rafa muy sinceramente la presentación independientemente de nuestra relación en la universidad y agradeceros a todos la paciencia algunos de pie al fondo escuchando la charla y agradeceros a la TENIA por favor Javier aplausos 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 al menos a la TENIA a la TENIA a la TENIA